¡Ey más a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy Cristian Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en el nuevo vídeo de Palgais. Hoy, gente, os traigo un vídeo del torneo que jugué hace ya más o menos una semanita sobre... Bueno, era un torneo básicamente donde teníamos entre los 60 jugadores de la partida más de 350.000 victorias. Sí, habéis escuchado bien, 350.000 victorias. Era todo gente de más de 4.000, 5.000, 6.000 coronas. En todas las rondas se eliminaban en primera ronda gente con 7.000, 10.000 victorias. Era una locura, era el primer torneo competitivo extremo, la verdad, que había en la historia de Palgais. Y básicamente, he tardado un poco en subirlo, básicamente porque, uno, el editor, Roddick, está haciendo un extensible. Entonces, he esperado unos días a ver si terminaba stream extensible y tal para que pudiese editarlo. Y es un vídeo muy largo, que tiene que verse un directo muy largo. Y bueno, pues aquí tenéis el vídeo, gente. Este fue la primera vez que jugué un torneo con gente buenísima, ¿vale? Con toda la sala llena de tryhards. Y nada, espero que haya algo parecido alguna vez en Falgais porque está muy guapo, la verdad. Mola bastante. Y nada, voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en las 10 partidas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Dejar un like, que se agradece mucho. Y suscribiros al canal de YouTube. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Bueno, el torneo básicamente lo empezamos las dos primeras partidas. Básicamente troleando bastante. Troleando a nivel que estaba nervioso. Y la primera partida la pierdo en, literalmente, el mapa donde tengo el récord mundial. O sea, donde tengo el mejor tiempo del mundo. ¡Let's go! Quiero el primer puesto. Quiero salir primero, tío. Quiero salir primero. Quiero salir primero. Dale el primer puesto aquí. Aquí lo malo es comerse bodyblock al principio y quedarte atrás, ¿sabes? No es mal respawn. No te puedo creer, tío. No te puedo creer, ¿eh? No te puedo creer, bro. Como me quedé fuera, aquí me rayo, ¿eh? Hay mucho bodyblock atrás, tío. Qué asco. No te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. Me quedo fuera, tú Me quedo fuera, tío En mi puto mapa, tío Qué rabia haberme comido el martillo al principio, tío Ay, qué rabia, tío Te puedo creer, ¿eh? En mi puto mapa, tío Y la segunda partida, básicamente, la pierdo porque soy tonto Y me muero yo solo O sea, bueno, me elimino solo Ya lo vais a ver a continuación La verdad es que las dos primeras partidas soy gilipollas Y muero de una forma que, en fin En fin, lo dejamos ahí Bueno, no está mal el respawn, me gusta Esto por aquí Nos venimos aquí De lujo ¡No! La lío tú, casi la lío parda Ay, Dios Me llega a dar eso y la liaba No, no te puedo creer No te puedo creer La que he liado, tío Soy gilipollas, tío No sé qué acabo de hacer, tío Acabo de perder yo solo, tío Hostia puta Qué roro Me cago en tu puta madre, tío Es que me cago en la puta ¿Qué coño hago? Estoy perdiendo todo el rato por gilipolleces, tío En la tercera partida tengo mucha suerte Y salgo en cuarta fila En el mapa de este De los balances redondos Y bueno, básicamente por salir en cuarta fila Me quedo atrás Se caen los balancines estos de mierda Y pues mala suerte Salgo en cuarta fila Y no paso yo Tampoco pasó ni maleco Salimos los dos juntos detrás Y ninguno de los dos pasó Porque, claro Teniendo en cuenta que toda la sala Tiene 10.000 victorias Pues lógicamente Saliendo atrás del todo Pues te comes una mierda bastante grande Después de estas tres partidas de mierda Las dos por nervios Y la tercera por un respawn de mierda En primera ronda Llegamos a la primera final Que llego en el torneo Y me pasa literalmente esto Es que vais a flipar O sea, creo que este torneo No tiene sentido De la mala suerte que tengo Atentos Final, Superbola He perdido muchas Superbolas en mi vida Esta es la única importante O sea, es la única que tengo que ganar En plan, es la única Por todas las Supermierdas que he perdido Hay que ganar esto Stackerem, Stacksy Tessam, Mexi Madre mía, que locura Hay un montón de hispanos, eh En la partida Oh, lol, lol ¿Qué es esto? No sé por qué, pero... Joder Me vengo para aquí, tú De la que está cayendo por ahí Chiqui muerto primero F Español muerto Hostia, cuántas bolas Venga Bueno, pues nada, tío Triple bola, ok Algo más, tío Qué mala suerte, tío ¿Por qué de todos los que hay ahí, tío? Me da triple bola a mí solo, tío Hostia, no me jodas, tío Hostia, toquete la polla, tío Sí, efectivamente Acabo de morir por una triple bola O sea, rollo había una pelota de gente De seis personas junto a mí Y a la única persona que le dan tres bolas Haciendo un combo increíble en el aire Es a mí y me tiran tres bolas Así que nada, es lo que hay Quinta partida y la mitad del torneo Y diréis Hostia, quiero lo vaya mierda de torneo Estás haciendo Lleva cinco partidas Y no has hecho absolutamente nada Bueno, pues vais a ver a continuación Que sí, voy a seguir igual Toca la prueba de Rhinos Toca la prueba más fácil Que es la del círculo en medio Que casi nadie muere Quiero que veáis lo que pasa Porque es que no tiene ningún tipo de sentido La mala suerte que tengo en este torneo En plan Miradlo vosotros mismos Rhinos Buenas Bueno Empezamos, chat La broma No sé No sé qué están diciendo ¿Qué cojones está pasando? ¿Ha muerto a nadie? ¿Ha muerto uno? Una polla Los cojones, tío O sea ¿Cómo puede ser? Oye ¿Qué me está pasando con la mala suerte, tío? Efectivamente Somos 50 personas en medio del círculo Un rinoceronte de repente acelera Y muero en la última milésima de segundo de la prueba Y ya está Otra partida tirada a la basura La última milésima de segundo, ¿no? Y ya está Y a partir de aquí, pues La mitad de torneo Pues ya se ha ido un poco a la mierda Bueno, seguimos con la sexta partida Y diréis Bueno, qué loro Ya has tenido suficiente mala suerte, rollo Es imposible que pase nada más Os equivocáis, gente Efectivamente Os equivocáis Bueno En esta partida Me pasa algo increíble En plan Se me buguea el juego De una forma increíble Y os voy a dejar por aquí Pues el clip de Cómo muero Vais a verlo a continuación Bueno ¿Qué es esto, tú? Dios ¿Qué es esto, hermano? Bro Que palmo Muero Muero por body Muero por ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Qué? Bro Estoy hasta la polla De este juego, tío Pero ¿Sabéis lo peor? ¿Sabéis lo peor? Que no había ninguna persona ahí O sea Acabo de perder Por culpa de un bug Del fall guys Tío Muero por body Muero por El ninja este El ninja este De repente Se te pega aquí Delante ¿Lo veis? Muero por body O sea Es este de aquí De delante De la derecha Quiero o no Pero Eso puede pasar Simplemente te has caído Y te has muerto Porque la pared Te ha tirado No sé qué Vale Quiero que veáis Una cosa Desde el punto de vista Del ninja ¿Vale? Del que tenía justo Al lado mía Que es quien me hace No poder pasar Porque me bugue Al lado de la puerta Bueno pues quiero que veáis Un clip suyo Jugando en su punto de vista Efectivamente gente En su cámara Él no muere Él juega tranquilamente Y se va de la pared Pero en cambio En mi cámara Se queda en la pared Hasta que me caigo Y me muero O vale Gracias fall guys Simplemente A partir de aquí gente En las tres próximas partidas La verdad es que Las juego bastante bien Ya se me han ido los nervios Ya estoy jugando Tranquilamente Y la siguiente Consigo llegar A una final Que la juego bastante bien Pero al final La acabo liando Por la presión De un jugador Y tal Y bueno Al final pues acabo Muriendo solo Me da rabia Porque esa partida Llegué muy lejos Y esa partida Podría haberla ganado Pero bueno Os dejo por aquí La partida Salimos últimos Vale Bastante buen respawn La verdad me gusta Voy a dejar que me golpee esto Oh que buena Ha salido muy bien Fuera bromas Ha sido muy bueno Ese empuje Vale Me gusta Vale vale Está bien Está bien Vale vale Bien 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 Creo que voy a ir Por el lado Creo Creo que no voy a ir Por el medio Es que va a haber mucho Bodylog Voy a ir por el lado Chill Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y casi muero Por bodyblock En el salto Casi me muero Ahí vamos Casi me muero De verdad O sea Casi me da algo Animalía contra el último Por cierto Buena buena O sea casi me muero De verdad en persona Cortocircuito Me flipa Me flipa bastante Cortocircuito Me mola Me mola Si 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 A ver si tengo un buen respawn Si tengo un buen respawn Y consigo estar Top 3 Top 4 Ya está Es GG Esta prueba Lo malo es Al principio Estancarse Con el body Salir último Muy buen respawn Vale Es mía Puede ser 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 mía Fácil Vamos a ver Hay que salir del principio Con buena posición Ese es el objetivo Vale Esto por aquí Empujamos Vale Vale Bien 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 Me gusta Me gusta Es buena Es buena Por abajo Por arriba Por abajo Bien Perfecto Seguimos Vale Vale Es buena Chat Es buena Seguimos Seguimos Chilling Esto por aquí Vale El trampolín Va hacia atrás Hostia El body Vale Buena Ok Madre mía Vaya Vaya body Me acabo De comer Vale 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 Bien Me comí mucho Body Block ahí Lo he salvado Bastante bien La verdad Vamos por aquí Lo he salvado Bastante bien Vale 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 Menos mal Que me ha tirado Para delante Menos mal También te digo Vale Bueno Mucho body Bloque Pero bien 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 Lo tenemos Se ha quedado Chiqui fuera Raizo Se ha quedado Mucha gente Fuera Creo que hemos pasado Aitor, Animal Y yo Creo Si Estamos bien Estamos bien Va Ojalá llegara la final Una vez Tío Animal Echo Aitor y yo Tío Ostres Sería la polla Tío Sería la polla Lava Ok Esto se pasa Guay Hay bolas O sea Van a pasar Todo el mundo No hay ninguna Complicación Voy a separarme Del borde No voy a morir Por Body Logo aquí ¿Sabes? Por empujo Voy por aquí Chilling Y No me lajo Voy por aquí Vale Ok Vale Va súper lento Esto What the fuck Ok Vale Vale Solo falta este Y ya está De no falta nadie más Ok A ver que toca ahora Va a tocar algo O supervivencia O Colas O Volley también O machacabotones Va a tocar alguna cosa así yo creo Top 26 Puede tocar un machacabotones O algún volley O colas Puede tocar alguna mierda de estas A ver que toca Flota flota Esta poleva no me gusta Contra gente buena no me mola nada Voy a hacer mi strat de ir al medio creo Es que en el palo va a haber mucha gente Iba a ser arriesgarse mucho Y si te caes ya has perdido La voy a ir a medio Salgo mal posicionado Buenísima Buenísima Como te quiero Como te comí al pido Que eres buenísimo Eres dios Te comí al pido Te lo juro Te la comí Estás buenísimo Te lo juro Que eres muy bueno Vamos coño Buena Chuparla esta prueba Que asco me da GGs Animal Echo No Animal Echo se ha ido No Una prueba más y final Chat Vamos allá Club del salto Vale Hay que tener cuidado aquí Con las frutas y tal Ya estoy nervioso otra vez Es que me cago en la puta Frutas y un palo Vale Ya me he puesto nervioso otra vez Bueno Esa fresa XD Lo que ha faltado Va a matar Lo que ha faltado Bueno Bueno Vale Esto es final yo creo Ha muerto uno Somos quince Esto va a ser final de quince Cien por cien Tío Cien por cien Va a ser final de quince Venga va Estamos a Hitoric y yo En la final Tío Uno de los dos Se la lleva Tío Va coño Buah 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 Veo O sea Sinceramente Lo veo más fácil de ganar Con bolas En plan Que hayan Que hayan bolas A que no hayan bolas Sinceramente Porque que lleguen quince personas Al círculo final O sea Al medio Es full random Quien gane O sea Si en medio Llegan quince personas Va a ganar El que tenga más suerte Ya está No hay bolas Ok Pues vale Aquí simplemente hay que evitar Que nos tiren Y ya está Hay que aguantar Que hayan bolas Que hayan bolas Que hayan bolas No tío No tío Que putada tío Si no me hubiese caído ahí Casi tío GG Supa Se la lleva Segunda win De Supa Dios Que cerca tío Luego Las dos siguientes La verdad Es que me las saco Me paso todas las pruebas Tranquilamente Chill Y literalmente Las dos partidas Que consigo Bueno Venía de llegar A una final Ahora Llegaba A la semifinal A la ronda De antes de la final Perfectamente O sea Sin problema Ni nada O sea Jugando tranquilamente Jugando bien Bueno pues Las antepenúltima partida Y la penúltima La octava Y la novena Me toca Colas Vale Robar la cola Individual En las dos partidas Y bueno Vais a ver Lo que me pasa En las dos partidas Limpos otra vez Bro Limpos toca Todo el rato Tío O sea Todas las partidas Hay Limpos A ver si tenemos Buen respawn No me está yendo mal La de ir por el medio Sinceramente O sea Llego Más o menos Entre los 20 Primero Más o menos Siempre Yendo por el medio Chill Sin bodyblock Por el lado Ni nada O sea Creo que lo estoy Haciendo bien Uf Sago muy en la esquina Tío No me gusta Ese respawn No me gusta No me gusta No me gusta Porque todo el mundo Va a ir a por A por el lado Y me van a hacer Un bodyblock Que flipas A ver Voy a intentar Ir un poco A la izquierda Voy a intentar Ir para Para el otro lado Lo veis Como van todos Allá Vale Ok Vale Ok El exit Primero Cómo no Tío Exit está loco Tío Me ha zumbado Perfecto Javi Serrano Gracias por el prime Dos meses Muchas gracias Gracias por el prime Dos mesazos Bro Gracias Gracias Entre el exit Y el exit Haciéndose el récord mundial En el torneo Tío Está loco Estamos todos Dentro Vale Estamos Aitorek Anibal Nacho se le ha caído Qué pena Tío Qué rabia Perindola Segunda Ok Mapa Uh Este mapa De igual ir por el medio Se puede ir por el lado Y llegas igual Rollo Es el mismo tiempo ¿Sabes? O sea No merece la pena ir por el medio Yo creo que Muy poca gente Se la va a jugar realmente Vamos a ir por el ladito Chilling Vamos por aquí Todo recto Sin que nos choque nadie Vale Ok 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 Y ok Vale Tranquilitos Saltamos por aquí Saltamos Pasamos esto Tranquilitos Vale Bien Bien Me gusta Me gusta Animal va por ahí Adelante Animal está clasificado ya Yo creo También Esto por aquí El Esto Vale Pasamos bien De lujo De lujo Va todo el mundo Por el medio No sé muy bien Por qué Esto por aquí Esto por aquí Nadie va por el lado Pues vale Voy yo En plan No sé por qué Ha ido Animal por el lado Sinceramente Sería más fácil ir por aquí Y no lo veo O sea Ha muerto Animal Por ir por el medio Ha muerto Animal Por ir por el medio ¿Qué ha hecho? Si tenía Si estaba clasificado ya ¿Qué cuño acabo de hacer? O sea Me ha troleado Acaba de pegar Brother Iba segundo O sea Puede pasar tranquilamente Por el lado No tenía nadie cerca No sé Acaba de hacer O sea Vaya palmada Más grande de Animal Ahí O sea No entiendo Que ha hecho Sinceramente No sé No sé Tenía la ronda Gratis Y quedar tercero Encima o cuarto O sea De los primeros Yo creo que Animal está O sea Animal ha empezado Con O sea Rollos sin nervios Y creo que ahora Que está terminando el torneo Se le están poniendo los nervios Creo O sea Somos al revés O sea Yo empezaba Con nervios al principio Y él En dos finales seguidas Y ahora al revés Tío Qué rabia Son dos volan ¿No? En principio Sí Vale La gente está rompiendo La peña Va a totraihan Vale 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 Uff 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 Ese choque Bro Final Ay Dios Ha muerto Y Torek Tío Y Chiqui Qué asco Dos españoles Fuera ahí Tío Qué putada El choque final Bro Se ha cargado Dos españoles Tío Un choque solo Ha habido En la prueba ¿Sabes? O sea Pues soy el único español Que queda Creo O sea Habrán hispanos Supongo Hispano hablantes A ver Coño Dónde están los hispanos Creo que solo quedo yo Hispano hablante No he visto a nadie O sea He leído los nombres de arriba Y no he visto a nadie No sé si abajo habrá alguien No he visto todos los nombres Hostia Venga va Vamos allá Coño Va Kiruru Una hay que llevarse Tío El día de hoy Una me la llevo Coño Salimos bien Ah vale Está el Supa Pero el Supa Ha llegado casi todas las finales En plan Es Dios El Supa Qué locura Ha ganado dos partidas Y ha llegado a todas las finales Prácticamente O sea Me parece una fumada Vale 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 Por culpa del que ha muerto No va a tocar ni Ni boli Ni Ni machacabudones A ver que toca Colas Colas me dan miedo Tío Me da mucho miedo Colas Esta prueba Es una locura Es que esta prueba Rollo Cuando está contra pros Te la pueden quitar En el último segundo fácil ¿Sabes? Si pillo una cola Y me voy a hacer el protip Del 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 ventilador Ese El del medio Podemos hacerlo En el último segundo No es mala O sea Pillo cola Y me voy al Ahí Y me quedo ahí Saltando Como está haciendo ese tío De ahí en medio ¿Quién es? Strong Haya Es fin Vale Una polla, tío Es que una polla, como una olla, tío No te puedo llegar a creer Es que los cojones, tío Por favor, un buen respawn, tío O sea, tomo menos cuarta fila, tío Solo pido que no salga cuarta fila Ay, Dios, qué asco de mapa, bro Por favor Cuarta fila, tío, y atrás Y Animal también, me cago en la puta, tío Qué mala suerte, tío La otra partida igual, los dos en la cuarta fila, tío Hostia puta Ese tío ya no clasifica El que se ha muerto por ahí No sé cómo coño Acabo de sobrevivir a eso Hay que intentar ir Lo más rápido posible Para engancharnos a los de delante Que son los que van a mover el mapa Rápido, rápido, rápido ¿Vale? ¿Bien? ¿Estamos bien? Vamos Vale Vale Ok Voy a ir chilling por ahí por la derecha Que hay menos gente Voy chill, voy chill Me llego a pasar de largo Y te lo juro que rompo el PC En 40.000 pedazos Me llego a pasar de largo Y rompo el PC Vale, Gigi Buena remontada, la verdad Hemos quedado muy bien Para lo mal que hemos salido A ver cómo va Animal Mira, Animal se ha quedado atrás F Animal no pasa igual que yo Y Aitorek igual Están los dos aquí Están Animal Echo Y Aitorek aquí Aquí están caos Esta prueba es la peor Sin duda, eh, tío De salir último En plan Ha pasado Animal O sea, qué buena No sé cómo coño ha pasado No sé cómo ha pasado Pero gracias a eso Ha clasificado Gigi Qué buena, qué buena A ver, vamos a poner a Aitorek A ver si Si puede pasar él Él Sigue aquí todavía Nada A Aitorek le ha pasado Lo mismo que a mí antes Se queda aquí Y ya está Fuera Nada Este mapa es el peor, eh Sin duda O sea De los que hemos jugado En plan En competitivo Este mapa es el peor de todos O sea, salir en cuarta fila Aquí es una mierda O sea, pero una basura Increíble Súper injusto La cuarta fila aquí Tiene Animal Echo No sé cómo ha pasado Porque ha pasado él solo No ha pasado nada más A lo mejor ha saltado encima De la cabeza de alguien Y se ha enganchado O algo, no sé Habrá hecho alguna cosa Cosa del estilo El N6 selvático Ok Ir por abajo es chungo también Lo hemos visto antes Que ir por abajo Hostia Hay un bodylock Increíble Vamos a ver Qué respawn tenemos Eh No voy a ir por el lado Porque me voy a comer el body Es que lo tengo clarísimo O sea Si voy por el lado Es que voy por abajo Primera fila A ver si no me choco los palos Creo que no Vale Bien Buena Bien Bonito Bonito Vale Bien Muy bien Qué roro La pasa muy bien Sin bodylock Ni nada Vamos a pasar por arriba Chill Vale Eh Continuamos por arriba Chill No quiero Saber nada de abajo Y aquí Plancha Y nos quedamos por aquí Con estos Vale Bien De una De una Esto por aquí Saltamos Plancha Rana Perfecto Vale Bien Buena Buena Bonito 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 Ok Animal fuera Otra vez Animal está súper Out Del de esto En plan Está súper out Hay que ir a animarle Gente Ir a animar a animal Para la última partida Me encantan las cinemáticas De este mapa O sea Se ve Un cuarto de mapa Solo Te enseñan La ciudad de fuera ¿Sabes? Que rollo Bueno País turístico Para visitar Falga Islandia Podéis venir a Literalmente Literalmente Te enfocas En la ciudad Del fondo ¿Sabes? Te cuca Teh 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 Peh Teh Joder, el Body Blanc, que locura Vamos pa'lante Dios mío, el Body Blanc, que puta locura, bro ¡Brother! Que no pasamos Madre de Dios Voy a Body, eh, tú, que locura Vale, bien Se ha quedado strong por ahí, he pillado Dios santo, que locura Hay ventiladores, habrá gente No creo que agarren, ¿no? Sí, me da miedo Yo no voy a pasar de una, ni de coño Vale, no agarran, no agarran No parece que haya nadie malvado Tío, me gustaría que tocase Bachacabotones o Bolli, fuera broma O sea, me parece una ronda, la cual Me veo bastante fuerte Me veo bastante fuerte Y aparte se elimina la mitad de la lobby Lo cual es final segura No, otra vez cola No, tío Y con 27 personas, tío ¿Qué dices, bro? 27 personas colas, tío ¿Qué cojones? Qué asco de prueba, tío O sea, sinceramente Vaya puta mierda de prueba Me la pena tener la cola, la verdad O sea Hola, bro Ok El final de partida Va a ser un caos Va a saltar gente por todos sitios Un montón Madre mía Ya verán No se la ha quitado Madre mía 20 segundos No, se la ha quitado el raizo Lo siento No, ya está, tío Es que ¡Dios! ¡Qué asco me da esta prueba, tío! Es horrible, tío Te la quitan el puto último segundo Y has perdido No puedo pasarme esta prueba, tío Joder Ahora que juego Ahora que estoy jugando súper bien Me tiene que tocar todas las Todas las Efectivamente Tengo la cola En los últimos 3 segundos 2 segundos Y de repente Viene una persona Me quita la cola en último segundo Y me quedo fuera Es lo que hay A ver Son gente de 7000 victorias Puede pasar Te puede venir un tío Te quita la cola en último segundo Y has perdido Así que nada Es lo que tiene Y luego ya Pues la última partida La décima Soy gilipollas La verdad Aquí sí que Es la única partida Que creo que la lío yo Realmente Básicamente en este mapa En volea de fans Como ya sabéis Yo lo que suelo hacer es Cuando llego a un checkpoint Me tiro para abajo Y respawneo más adelante Bueno, pues básicamente Desaprovecho una segunda posición Voy muy bien Salgo muy bien en la prueba Voy perfecto No sé por qué en mi cabeza Era buena idea Lanzarse al vacío Y respawnear Yendo tan bien La verdad No tenía sentido Y bueno Tengo la mala suerte Básicamente De pillar El peor checkpoint Y respawnear Detrás del todo Lo cual me hace luego Pues morir Un par de veces Por bodylock Y no llegar al final Y quedarme Eliminado Así que nada Ahí estaría Y nada gente Esta ha sido mi experiencia En el primer torneo De competitivo Contra gente muy pro La verdad es que me da rabia No haber podido aprovechar Más partidas Porque realmente La mitad de ellas He muerto Porque soy gilipollas O porque estaba nervioso O por bugs de juego O por mala suerte O por lo que sea La verdad es que Es horrible La verdad Creo que podría haberlo hecho Muchísimo mejor Sinceramente Pero bueno Es lo que hay Al final Los torneos Pues a veces Salen muy bien La verdad es que Casi siempre salen bien Esta vez ha salido mal Me da rabia Si Pero bueno Habrán más torneos Contra gente pro Esperemos que en el siguiente Pues no tener tanta mala suerte Y poder llegar a más finales Y intentar ganar alguna partida Estaría bastante guay Y nada gente Dejar un like Es arte mucho Suscribiros al canal de YouTube Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós